Saludos a la raza del pino, todo peorando mi compa, arriba toda la sierra Somos el grupo cuarto elemento, el corrido del tío Pancho Cálese, compa chino Él es nacido en la sierra, del estado de Durango Fue creado entre las montañas, y entre los cerros más altos Francisco lleva por el nombre Pero le apodan el Pancho Desde que estaba muy joven, tenía buenos pensamientos Quería salir adelante, para ayudar a sus viejos Tiro semillas al cerro Y empezó a ganar dinero Por los destinos de la vida Tuvo que dejar su rancho No porque tuvo problemas Siempre fue un hombre calmado Ahí dejó mucho recuerdo Y a sus padres adorados Los Ángeles, California Lugares que lo ha cobijado Aunque no tiene papeles Eso nunca le ha importado Ha trabajado muy duro Es gallo y no se ha rajado Música Bonitos son los recuerdos Que en su mente En su mente quedará Cuando en aquellos arroyos Sus armas se oyen tronar Al lado de sus amigos Y un bote para brindar Y un bote para brindar Música Aquí quedó socorrido Música Como lo había prometido El grupo cuarto elemento Siempre muy agradecido Saludos pa' California Música Ya con esta y me despido Música